¿Sabes qué es la filopatría? La filopatría es el amor a la vida, al lugar donde habitas y a la casa de cada uno de tus iguales. La filopatría es la pasión por lo que somos y por el lugar de donde venimos. Aquí en Mazunte nace una especie que no solo ama su casa, sino que algunas esperan hasta 25 años para volver a ella, la tortuga marina. A pesar de esto, esta especie de reptil se encuentra en amenaza por el ser humano. En México cada año se lucra con miles de huevos de tortuga golfinas y prietas, y otras más mueren en las redes de pesca colocadas en las profundidades de las aguas del mar. Por ello, hace 19 años surgió en Mazunte el Centro Mexicano de la Tortuga Marina, integrado por especialistas y habitantes de esta comunidad, que tiene como finalidad contribuir a la preservación y protección de estas especies, con ayuda especializada en heridas o daños ocasionados por las condiciones de vida y la incubación de sus huevos de forma segura para su reproducción. Como parte de las actividades de este centro, el pasado 16 de noviembre tuvo lugar en las playas de Mazunte, la liberación de 200 tortugas golfinas y 60 prietas. Las personas asistentes fueron testigos del inicio de vida de estas especies. Con estos actos se asegura que los huevos desovados cada año en estas playas costeras cumplan su objetivo, PROCREAR UNA VIDA. Una persona que no obedezca a nuestras reglas, pues será infraccionada, entonces le pedimos por ahí esta comprensión, si son tan amables de lo que es respetar nuestro trabajo. Gracias a estas actividades que forman parte del festival de jazz organizado en esta región oaxaqueña, durante noviembre hombres y mujeres de todas las edades son testigos del primer recorrido de estas tortugas hacia el mar. La liberación se da a unos metros del agua para que estas especies graben el camino que los guiará en 25 años al lugar en donde desovarán. Lamentablemente la vida para estas especies marinas aún no está asegurada, pues se enfrentan a una de las más tristes realidades ocasionadas por las conductas humanas, lo que provoca que estas y otras especies de tortuga se encuentren en peligro de extinción. Es difícil, no ha habido estudios recientes que nos puedan decir eso, pero solo para que se den una idea sin que sea una estadística, de golfinas se cree que una de cada 100 regresa a etapa adulta y de las otras especies una de cada mil. Eso es solo para que se den la idea de cuánto peligro tienen y por qué tenemos que conservarlas, protegerlas y no consumir nada que tenga que ver con las tortugas marinas. Por ello desde 1964 este Centro de Conservación y Preservación de la Tortuga Marina se acuñó a esta tarea tan importante a través de estrategias como la liberación asistida en donde se involucran a las personas para concientizar de lo importante que es contribuir a la vida de estas criaturas marinas y lograr con ellos su preservación. De esta manera se le invita a todas las personas a disfrutar las fiestas de noviembre en Puerto Escondido, en donde además de las actividades musicales podrán ser testigos de momentos inolvidables como estos, en donde las tortugas dibujan con sus aletas las ganas que tienen del agua, de la arena y de la vida. Con imágenes de Joaquín Ríos Pisa para MBM Televisión, Humberto Ramos García. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!